Hoy quiero compartir con ustedes una verdad poderosa que tiene el poder de revolucionar su vida y su futuro financiero. Verán, muchas personas creen que convertirse en millonario es un sueño inalcanzable, reservado sólo para unos pocos afortunados o aquellos nacidos en privilegio. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el camino hacia el estatus de millonario está al alcance de sus manos, esperando a que lo tomen? Sí, mis amigos, están a sólo una habilidad de transformar su destino financiero y alcanzar el codiciado estatus de millonario. En el mundo de hoy, que cambia rápidamente, el éxito no se determina únicamente por la suerte o las circunstancias, sino por nuestra capacidad de adaptarnos, evolucionar y dominar las habilidades que impulsan la creación de riqueza. Así que, al emprender este viaje juntos hoy, les insto a abrir su mente y su corazón a la posibilidad de realizar todo su potencial, a aprovechar el poder del aprendizaje, el crecimiento y la automejora, y a observar cómo abren la puerta a la prosperidad y abundancia ilimitadas. Ahora, revisemos las estrategias y principios que nos guiarán hacia alcanzar nuestros sueños de ser millonarios y más allá. Empecemos. Trabajé en empleos difíciles durante varios años. Trabajé en la construcción, en granjas y ranchos, y en fábricas, poniendo tuercas en pernos hora tras hora. Un día, en un estado de frustración, comencé a preguntarme por qué algunas personas tienen más éxito que otras. En la Biblia hay una línea que dice busca y encontrarás, porque todo el que busca encuentra, pide y se te dará. Así que empecé a preguntar a otras personas exitosas cómo hacían las cosas de manera diferente a mí y me lo dijeron. Lo hice y obtuve mejores resultados. Me metí en ventas cuando ya no pude conseguir un trabajo laborioso, y en ventas noté que uno de los chicos de mi empresa ganaba diez veces más que los demás, aunque vendía el mismo producto desde la misma oficina, al mismo precio y a las mismas personas, bajo las mismas condiciones. Ganaba diez veces más que cualquier otro. Fui y le pregunté, ¿qué estás haciendo diferente de mí? Me lo dijo y lo hice, y lo que descubrí cambió mi vida. Descubrí la ley de causa y efecto, la ley de sembrar y cosechar, acción y reacción. Son grandes leyes universales. Lo que dice es que todo ocurre por una razón, que no hay efecto sin causas, que incluso si no sabemos que está causando el efecto, si lo rastreamos, encontraremos la causa. Es la base del proceso científico, de toda la investigación médica, de todo el marketing, de todo el negocio. Si puedes definir un efecto que deseas, puedes rastrearlo y encontrar a alguien que en algún momento no tuvo ese efecto, descubrir lo que hicieron y luego hacer lo mismo, y eventualmente obtendrás los mismos resultados. Decimos que el éxito no es un accidente, el fracaso no es un accidente, el éxito deja huellas. Así que si simplemente sigues las huellas de otras personas exitosas, no importa desde donde empieces, eventualmente llegarás al mismo lugar que ellos. Las dos cosas más importantes que necesitamos para ser felices y saludables son un sentido de control, la sensación de que tenemos control sobre nuestras vidas, de que las cosas suceden por una razón y un sentido de coherencia, la sensación de que las cosas encajan bien. Cuando me di cuenta de que la ley de causa y efecto explicaba todo, me emocioné. En ventas, ascendí a la cima de mi fuerza de ventas. Leí, aprendí, asistí a cursos y, sobre todo, apliqué lo que aprendí. Cuando me involucré en la gestión de ventas, leí libros nuevamente, tomé cursos, busqué consejos y cuando me involucré en bienes raíces, importación, desarrollo, fabricación, distribución y una serie de negocios a lo largo de los años, lo primero que hice fue preguntar, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo tiene éxito la gente en este campo? Luego me sumergí, pasé horas y horas estudiando y luego hice lo que las personas más exitosas hacían. Decimos que la naturaleza es neutral, lo que significa que la naturaleza no se preocupa por quién eres. No importa si eres alto o bajo, hombre o mujer, negro o blanco, educado o no educado, la naturaleza solo se preocupa de que hagas lo que hacen las personas exitosas. Sigues una receta y obtienes el platillo. ¿No es fascinante? La naturaleza opera en sus propios términos, indiferente a nuestro estatus o capacidades en nuestra sociedad, al igual que el concepto de justicia, permanece ciega a los atributos individuales. Sí, hay innumerables individuos por ahí, quizás menos inteligentes o talentosos que tú, pero que vuelan alto en las alas del éxito. ¿Por qué? Porque se aferran a los principios probados del logro. Es una píldora amarga de tragar, presenciar a alguien aparentemente menos capaz superarnos en riqueza o estatura. Pero aquí está la clave, el éxito deja una señal. Debemos aprender a emular a aquellos que nos han precedido, replicando sus métodos probados con interminable determinación. Permítanme destacar un punto crucial en mi investigación sobre los millonarios hechos a sí mismos, he descubierto un hilo común. Nada ocurre de la noche a la mañana. El éxito es un viaje pavimentado con dificultades y fracasos, pero son aquellos que siguen adelante, aquellos que se niegan a ser detenidos por los contratiempos iniciales, quienes al final superan. Así que les pregunto, ¿qué creen que es el número promedio de intentos que una persona hace antes de tirar la toalla en una nueva meta? Bueno, el promedio es menos de uno, porque la mayoría de las personas se rinden antes de intentarlo siquiera una vez. Dicen que es una gran meta, me encantaría ser financieramente independiente y luego se rinden. Ni siquiera lo intentan porque no pueden, porque esto y aquello, y así sucesivamente. Y luego van a un lugar maravilloso llamado algún día. ¿Alguna vez han oído hablar de algún día? Algún día empezaré a ahorrar dinero, algún día saldré de deudas, algún día perderé peso, algún día empezaré un negocio, algún día me tomaré en serio mis finanzas, y la mayoría de las personas viven en ese algún día. Su trabajo y mi trabajo es sacarlos de la isla, ¿verdad? Y comenzamos a tomar control de nuestras vidas. Hace unos años, un importante empresario me llamó y me pidió que diera una charla para sus 800 emprendedores que poseen franquicias independientes dentro de su organización sobre cómo convertirse en millonario hecho a sí mismo. Dije que sí. Cuando eres un joven conferencista, aceptas hablar sobre cualquier tema. Dije, claro, hablaré sobre ese tema, y yo era como la mayoría de las personas cuando era joven. Quería ser millonario para cuando tuviera 30 años, y cuando llegué a los 30, lo pospuse a los 35, y cuando llegué a los 35, lo pospuse a los 40, y luego simplemente dejé de mirarlo. Me olvidé de ello y sentí que las cartas estaban en mi contra. Tenía alrededor de 38 o 39 años cuando me llamó y me pidió, dije, claro, no hay problema, y luego me pregunté, ¿qué sé sobre los millonarios hechos a sí mismos? Y esto fue impactante, no sabía nada. Así que comencé a estudiarlos, a averiguar de dónde venían, qué hacían, cómo pensaban, dónde empezaron, las decisiones que tomaron y el tipo de personas que eran. Una de las cosas que aprendí es que convertirse en millonario hecho a sí mismo no es lo más importante. Lo que realmente importa es la persona en la que tienes que convertirte para llegar a ser un millonario hecho a sí mismo. Para convertirte en un millonario hecho a ti mismo, tienes que convertirte en un ser humano totalmente diferente. Un amigo mío dice que para lograr algo que nunca has logrado antes, tienes que convertirte en alguien que nunca ha sido antes y es una idea realmente importante. Las cualidades que necesitas desarrollar dentro de ti para convertirte en un millonario hecho a sí mismo son cualidades increíbles que te hacen una persona mucho mejor, no sólo mejor en términos de carácter, determinación, disciplina, toma de decisiones, fuerza, etc. Te hacen una persona mucho mejor, redondean tu carácter de una manera mucho mejor. Así que el verdadero beneficio de hacerse rico no es porque puedas comer más, sino por cuántas más comidas puedes comer, cuánta más ropa puedes usar, sino por el tipo de persona en la que te conviertes y luego por el tipo de personas con las que te asocias, el tipo de vida que llevas. Lo que encontré en mi investigación es que hay una serie de cualidades que los millonarios hechos a sí mismos tienen. Si tienes estas cualidades, tu éxito está prácticamente garantizado y si no las tienes, las cualidades son aprendibles. El punto número uno es que todas las habilidades de negocios o ventas son aprendibles. Todas las habilidades financieras son aprendibles. Si puedes conducir un automóvil, puedes aprender cualquier habilidad. Ahora, el punto número dos es que probablemente sólo estás a una habilidad de duplicar tus ingresos ahora mismo. Probablemente sólo estás a una habilidad de ponerte en el camino de convertirte en un millonario hecho a sí mismo. Resulta que ese es el caso para casi todos. Ah, déjame decirte una verdad intensa sobre ti. Dentro de cada uno de nosotros yace una acumulación latente de potencial sin explotar esperando ser liberada. Y si por casualidad te encuentras falto de confianza en ti mismo sobre qué habilidad tiene la clave de tu éxito, no temas, pues el esclarecimiento puede aún revelarse en los momentos que compartimos juntos. Pero toma nota de esta percepción. Cada habilidad que vale la pena poseer está a tu alcance, esperando sólo tu devoción y determinación para dominarla. A menudo he oído a individuos quejarse de que no son hábiles con el dinero, pero déjame eliminar esa noción de una vez por todas. Verás, la belleza de la vida radica en sus infinitas oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Sí, me escuchaste bien, puedes aprender cualquier cosa a la que pongas tu mente, lograr cualquier cosa que tengas el coraje de soñar. Ahora tómate un momento para evaluarte. Date una puntuación del 1 al 10 en cada área de tu vida, y si te encuentras falto en algún aspecto, no te rindas, pues está dentro de tu poder superar cualquier debilidad. Sueñen grande, amigos míos, visualicen un futuro de abundancia y prosperidad ilimitadas, cultiven una visión de ustedes mismos radiantes con felicidad, vitalidad y éxito. Practiquen el arte de la idealización, siguiendo los hábitos y la mentalidad de aquellos que han recorrido el camino de la grandeza antes que nosotros. Proyecten varios años hacia adelante e imaginen que su vida es perfecta en todos los sentidos. Imaginen que no tienen limitaciones, que tienen todo el tiempo, todo el dinero, todos los amigos, todos los contactos, toda la educación y toda la experiencia, y que pueden ser, tener o hacer cualquier cosa que quieran en la vida. Si pudieran, ¿qué sería? Si su vida fuera perfecta en cinco años, ¿cómo sería? ¿Cuánto estarían ganando? ¿Cuánto valdrían? ¿Qué tipo de vida familiar tendrían? ¿Qué tipo de salud tendrían? ¿Qué tipo de coche estarían conduciendo? ¿Cómo sería su vida si pudieran agitar una varita mágica y hacerla perfecta en todos los sentidos? Lo que encontramos es que este es el punto de partida para una gran riqueza y es el punto de partida para un gran éxito en la vida, que tienen un sueño o una visión de un futuro maravilloso. Aquí hay un ejercicio que les damos a las personas en nuestra audiencia. Tomen una hoja de papel y hagan una lista de sueños, lo que llamamos una lista de sueños. Ahora imaginen que esto es como la lista de deseos navideños de un niño, que les permite soltarse y escribir todo lo que puedan pensar que podrían querer. Un amigo mío a quien le mostré esto se emocionó tanto que compró un cuaderno de espiral y empezó a escribir. Revisaba el periódico y cualquier cosa que veía que le gustaba, la anotaba. Al principio terminó con 330 metas y al final del mes tenía 500 cosas que quería. Lo interesante fue que su vida explotó. Activó la ley de atracción y comenzó a atraer a su vida personas, circunstancias, ideas, recursos y conocimientos que lo movieron hacia el logro de sus objetivos y empezaron a acercar esas metas a él. El punto número dos es hacer lo que amas hacer. Siempre que encuentras a personas que son verdaderamente exitosas en la vida, son personas que hacen lo que aman hacer. Aman su trabajo. La gran regla para el éxito en la vida es encontrar algo que ames hacer y luego encontrar la manera de ganarte la vida haciéndolo. Ahora, cuando encuentras lo que amas hacer, será algo que te da energía, que te motiva, que te entusiasma. Probablemente sea algo que estabas destinado a hacer desde que naciste. Y cuando le preguntas a los millonarios hechos a sí mismos qué tipo de trabajo hacen, a menudo dicen, nunca he trabajado un día en mi vida, solo hago lo que me gusta hacer. El número tres es comprometerse con la excelencia. Ahora, esto es realmente importante y luché con esto cuando era joven porque nunca fui bueno en nada. Nunca me escogían para ningún equipo y si me escogían, era la primera persona eliminada. Obtenía malas calificaciones en todas mis clases, me despidieron de múltiples trabajos, incluso me despidieron de un trabajo en una estación de servicio una vez. ¿Pueden imaginar ser despedido por no ser bueno llenando el tanque de gasolina? Llegaron y dijeron, no eres bueno llenando gasolina. Me despidieron. Fui de trabajo en trabajo y luego descubrí que todas las personas exitosas son excelentes en lo que hacen. ¿Ya conocen la vieja pregunta que le hicieron a Willie Sutton, el ladrón de bancos, por qué robas bancos? Él dijo, porque ahí es donde está el dinero. Pues, estar en el 10% superior es donde está el dinero, así que lo que tienes que hacer es pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio para estar en el 10% superior en tu campo. Ahora, aquí están las buenas noticias. Si estás haciendo lo que amas hacer, querrás estar en el 10% superior en tu campo. Si no quieres ser excelente en lo que haces, significa que estás en el campo equivocado. Simplemente significa que estás marcando el tiempo, estás manteniéndote a flote y hay muchas personas que están en su campo y hacen su trabajo y luego se van a casa por la noche y no piensan en su trabajo, y así sucesivamente. Y esta actitud significa que no tienes futuro, tienes un presente muy inestable. Ese sonido crujiente que escuchas es el hielo rompiéndose bajo tus pies y no tienes futuro porque si no estás haciendo lo que amas hacer y poniendo todo tu corazón en ello, sólo estás marcando el tiempo. Pero todos estamos diseñados de tal manera que hay algo que amamos hacer y que podemos hacer bien, y el hecho de que lo ames significa que probablemente tienes la capacidad de sobresalir en ello. Así que toma la decisión de estar en el 10% superior. Déjame contarte cómo cambió mi vida. Aquí estaba yo, luchando a finales de mis 20 años y aprendí esto, fue un pensamiento revelador. Todos los que están en el 10% superior comenzaron en el 10% inferior. Todos los que lo están haciendo bien alguna vez estuvieron haciéndolo mal. Todos los que están en la cima de tu campo hoy ni siquiera estaban en tu campo en absoluto y ni siquiera sabían que existía. Lo que eso significa es que si estás dispuesto a pagar el precio y trabajar duro y hacer sacrificios, puedes llegar al 10% superior. ¿Cuánto tiempo toma? No toma una semana o un mes. La mayoría de las personas son realmente impacientes y lograr la maestría en tu campo toma de 5 a 7 años. Dirás, 5 a 7 años, wow, seré 5 a 7 años mayor antes de empezar a disfrutar de las grandes recompensas. Bueno, de todos modos, ¿cuánto mayor serás en 5 a 7 años? Ahora, aquí hay un punto importante, ¿estás listo? El tiempo pasará de todos modos. El tiempo pasará y en 5 a 7 años habrán pasado 5 a 7 años. La única pregunta es, ¿estarás en la cima de tu campo o todavía estarás con el 80% mediocre? Y la maravillosa noticia es que nadie es mejor que tú y nadie es más inteligente que tú. Si alguien más está en la cima del campo, significa que tú también puedes estar en la cima de tu campo. Simplemente ve hacia ellos y descubre cómo llegaron allí porque ellos comenzaron desde abajo. Puede tomar más tiempo para algunas personas y menos para otras, pero todos los que avanzan y siguen adelante eventualmente llegan allí. Y ahí es donde están todas las recompensas. No sólo eso, ahí es donde está toda la alegría en la vida. Cuando eres realmente bueno en lo que haces, te sientes maravilloso contigo mismo, eres respetado y estimado por todos a tu alrededor, puedes escribir tu propio destino, puedes abrir cualquier puerta cuando eres bueno en lo que haces porque te despiertas por la mañana y sabes que eres bueno y eso es más importante que las recompensas que vienen con ello. La siguiente clave es desarrollar tus talentos y habilidades únicas. Cada persona está diseñada desde la niñez con talentos y habilidades especiales que, si se desarrollan al máximo, te permitirán lograr cualquier cosa que desees en la vida. Todos están estructurados genéticamente para poder hacer algo de manera excelente, disfrutarlo, hacerlo bien y obtener gran satisfacción de ello. Peter Drucker a menudo hace la pregunta, ¿en qué eres bueno hoy? ¿En qué deberías ser bueno? ¿En qué podrías ser bueno? ¿En qué serás bueno? Y una de las preguntas que hacemos es mirar hacia atrás en tu vida, ¿qué ha sido lo más responsable de tu éxito hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más responsable en el pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha dado los mejores resultados? Porque como dijimos antes, el éxito deja pistas y si miras hacia atrás en tu pasado, a menudo encontrarás indicadores que te guiarán hacia tu futuro. La siguiente clave para convertirse en un millonario hecho a sí mismo es verte a ti mismo como autónomo, ver que eres autónomo. Lo que hemos descubierto es que el 3% superior de los adultos en nuestra sociedad se ven a sí mismos como autónomos, se ven a sí mismos a cargo de sus propias vidas. Cuando comencé mi carrera como un joven de 21 años trabajando como obrero de construcción, viviendo en un apartamento de una habitación sin dinero, tomando autobuses dos horas cada mañana para llegar al trabajo y dos horas para regresar, todavía lo recuerdo, y todavía recuerdo que se encendió una bombilla una noche. Estaba sentado en mi pequeño apartamento en mi pequeño rincón de la cocina y de repente me di cuenta de que yo era responsable, que yo estaba a cargo de mi propia vida, que nadie venía a rescatarme, y fue uno de los grandes puntos de inflexión en mi vida. Así que lo que encuentras es que todas las personas excepcionales son individuos altamente responsables. Se ven a sí mismos, como autónomos. A veces le pregunto a una audiencia, ¿cuántas personas aquí son autónomas? Y algunos levantarán la mano y otros no. Diré, ahora, ¿cuál es la verdadera respuesta a esta pregunta? Y la verdadera respuesta es que todos son autónomos. El mayor error que puedes cometer es pensar que trabajas para alguien más que no seas tú mismo, incluso si alguien más firma tu cheque de pago por toda tu vida. Las personas más valiosas en cualquier organización son las que tratan a la empresa como si fuera suya. Ven todo lo que sucede como algo que les afecta personalmente. No son los hopers que dicen, sí, bueno, voy al trabajo y cuando no estoy en el trabajo, no pienso en mi trabajo. A estas personas, alguien les ha dicho que esa es una manera inteligente de pensar, y esa es la manera en que piensan los perdedores. Los ganadores piensan en su empresa y cuando no están allí, piensan en cómo pueden mejorarla. Cuando algo sucede en su empresa, lo toman de manera personal porque se ven a sí mismos como altamente responsables. Como resultado, les pagan más, se les ofrecen más oportunidades educativas, son promovidos más rápido, y estas son las personas que eventualmente, como la crema, ascienden a la cima de cada organización e industria. El 3% superior. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!